¿Cómo están todos? Un nuevo día. Estamos haciendo aquí una revisión de un equipo de la tarifacción de emergencia que estamos trabajando. Entonces, venimos a revisarla. Para mostrarles. Entonces, algo bien importante de mostrar siempre cuando estamos trabajando en este tipo de sistema, usar nuestros lentes. Yo no voy a dejar la mascarilla porque se me empañan. Entonces, siempre hay que usar cualquier chispazo que ocurra. A veces, pasan accidentes y le pueden quemar la vista. Hay que usarlo a gente siempre. Lo que quiero mostrar es lo siguiente. Yo vine a este lugar porque el sistema de afuera se ha frisado. Entonces, tenemos problemas con otra unidad afuera. Estoy en el mismo building. Entonces, de otro sistema que estaba realizando el día de ayer. Estamos en enero del año 2022. Entonces, y lo que vine a ver fue que porque no está trabajando en la calificación de emergencia. Entonces, no lo habíamos puesto en emergencia, sino que lo habíamos puesto en el sistema que trabajara con el refrigerante con la bomba de calor. Pero, también tiene problemas en el segundo sistema. Se defuso. El descantelamiento no está bien. Entonces, y hoy que lo cambiaron a auxiliar, no hizo absolutamente nada. Ok. Lo que quiero mostrar es el procedimiento y que siempre explico que la visualización es muy importante. Por ejemplo, lo primero que comencé a ver fue cómo está todo conectado, sin tocar nada. y lo otro que hice fue revisar que tengamos alimentación. Acá, que tenemos alimentación de lo que es el voltaje de alimentación. Este es el trifásico 208. Tenemos los contactores de la resistencia. imposible. Yo me enfoque solamente en esta parte primero para saber que hay este, lo que es el voltaje de alimentación y lo posible que esté bien. Luego, me tomé el tiempo de observar todo lo que es la imagen completa del sistema y vea. En ese instante pude observar esa manguera que está ahí, está desconectada. Y ese es todo el problema. No la he conectado, ya se aseguro 100% que ese es todo el problema. ¿Qué pasa? Tenemos un switch de presión que si ese switch de presión el dual deja de trabajar y no genera una presión negativa te van a llegar. Porque como son tan grandes lo que va a ocurrir es que el sistema agarre fuego se queman las resistencias. Entonces, para prevenir eso se usa un comercial. Ese es un switch de presión como lo que se usan en un furnace. Igual, de alguna manera, solo que el es más grande en escala más grande. Entonces, pero, está en serio con los circuitos de los hailinos. Quiere decir que si esa manguera no succiona, no hace que la resistencia se active, eso indica que el gobierno está trabajando. Lo que ha pasado es que se ha desconectado. Entonces, un minuto para revisar la alimentación y otro minuto para observar dos minutos y ya sabemos cuál es el problema. que se ha desconectado. siempre menciono eso de que es muy importante tomarse el tiempo de ver lo que está ocurriendo. Por ejemplo, este es el lugar de una escalera. No cruzar escalera de aluminio. Había una acá. Entonces, miren, traje la mía. Fibra, porque estoy trabajando con alto voltaje. Entonces, aislarlo que no vaya a pasar nada más. Entonces, eso es lo recomendable para nosotros de técnicos y electricistas que no usen escaleras de aluminio. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos acá. Nada grave. Entonces, vamos a poner que todo trabaje correctamente para asegurarnos. Lo que voy a hacer es que esa manguera como ya está floja le voy a aportar un pedacito para que pueda entrar bien apretada. Entonces, voy a hacer eso. Lo voy a poner a trabajar y voy a leer el consumo y les muestro cuanto es el consumo total de esta resistencia. Les voy a mostrar antes de que haga todo para que puedan ver que lo que estoy diciendo es 100% correcto. Voy a conectar la manguera solo, simplemente, con mucho cuidado donde está en la agujera. Y vean lo que va a ocurrir. El contactor se va a cerrar. Miren, succionó. El contactor se va a cerrar.